Muy buenas amantes de los dragones y bienvenidos una semana más a la review, análisis y opinión de House of the Dragons, sexto episodio, ya va quedando menos para el 23 de octubre, que es el último día en el que se estrenará el décimo episodio de la primera temporada y la cosa ya ha cogido una velocidad irreparable. Salto temporal monumental de 10 años, cambio de actrices, los hijos de por medio y Poniente que sigue desangrándose mientras los grandes señores, las grandes casas, la nobleza y la monarquía pues siguen con su juego de palacio, esas sombras palaciegas, esos cuchillos que vuelan y ahora directamente son dos mujeres las que se están lanzando cuchillos con familia de por medio. Así que la cosa se va a poner muy muy seria, está a punto de dinamitarse Poniente y cuando comience la danza de los dragones vamos a ver el momento clave de por qué la casa Targaryen dejó de ser una casa respetable y el daño que se hacen a sí mismos es irreparable, completamente irreparable. En fin, vamos con el análisis, ya sabéis que después viene la opinión, os animo a que os suscribáis, no sabéis cuantísimo cuesta hacer este tipo de vídeos y la poca repercusión que tiene y lo poco que Youtube te recomienda, así que por mi parte solo me queda recomendaros que os metáis a mi TikTok buscando davidlorao o arroba gunilor que es mi seudónimo en redes, os aparecerá y estoy haciendo un montón de contenido que sí tiene repercusión, que sí es digamos relevante dentro de la plataforma y que merece la pena invertir el tiempo porque hay feedback, hay buen rollo y no me siento tan incómodo como haciendo las cosas en Youtube. Y dicho lo cual, os animo a que os metáis a mi TikTok y después vamos con el análisis. El caótico final del episodio 6 de La Casa del Dragón ha establecido las muchas brutalidades que están por venir en La Danza de los Dragones. Este capítulo empieza 10 años después del quinto, lo que lleva a reformular y presentar algunos personajes protagonistas. Emma Darcy ha reemplazado a Emily Alcock como la princesa Ranira Targaryen y Olivia Cooke sustituye a Emily Carrey como la reina Alison Hightower. La serie de HBO revela el surgimiento de una disputa mucho más profunda y peligrosa entre ambas mujeres y sus hijos están por en medio como daños colaterales. El capítulo 6 de La Casa del Dragón comienza con Ranira dando a luz a su tercer hijo, Geoffrey Velaryon, quien junto a sus hermanos mayores, Jacairis y Lucerys, carece de los rasgos valibios propios de sus padres. Alison y el resto de Desembarco del Rey saben que los tres hijos de la princesa son en realidad de Ser Harwin Strong, pero el enfermo rey Viserys niega esas acusaciones y prohíbe su discusión. El sexto episodio de la precuela de Juego de Tronos también presenta las versiones jóvenes de los hijos del rey, Aegon, Elena y Aemond. Alison sigue preparando a Aegon para gobernar los Siete Reinos algún día, pero el muchacho está más preocupado por ser adolescente, las cosas como son. Mientras tanto, Daemon Targaryen ha estado viviendo en Pentos con su esposa Leina Velaryon y sus dos hijas, Baila y Reina. Lo único que deseaba el príncipe canalla era evitar todos esos conflictos políticos de la Fortaleza Roja. Al final del episodio 6 de La Casa del Dragón, Ser Harwin y su padre, Lionel Strong, mueren en un incendio sucedido en Harrenhal. Un incendio organizado por el hermano de Harwin, Ser Laris Strong. Después de esto, Rhaenyra reúne a sus hijos y su esposo para partir hacia Rocadragón. Se da cuenta de que las tensiones en Desembarco del Rey se han vuelto demasiado peligrosas para su familia. Otra tragedia ardiente de este capítulo muestra a Leina Velaryon sufriendo complicaciones fatales durante su parto. Eso lleva a la muchacha a ordenarle al dragón Veigar que la queme viva. Si bien la guerra civil Targaryen aún no ha comenzado oficialmente, las traiciones asesinas y las peligrosas controversias de Poniente están preparando el escenario para uno de los conflictos más devastadores de toda su historia. ¿Por qué Leina Velaryon se ha suicidado y qué significa su muerte para el futuro de los Siete Reinos? Una de las muertes más impactantes en la Casa del Dragón ha sido la de Lady Leina Velaryon, la esposa del príncipe Daemon Targaryen. Después de pasar años escondida en Pentos, Leina estaba desesperada por regresar a Marca Deriva con su familia. Sin embargo, no hay finales felices en el mundo de Juego de Tronos. El sueño de Leina es destruido cuando su parto se complica y se vuelve fatal. En lugar de morir en el paritorio, Leina sale corriendo del castillo y va a buscar a su dragón Veigar. Allí grita Dracarys una y otra vez. Al principio, Veigar se niega a obedecer a su jinete. Finalmente cede y quema vivos a Leina y a su hijo Nonato. Daemon lo ve todo. La razón por la que Leina quería que Veigar la matara se expuso anteriormente en el episodio. Leina declaró que quería la muerte de un jinete de dragón, no la de un señor gordo de Poniente. En lugar de morir en la cama del parto y en una mansión rica, Leina buscó una muerte adecuada para su sangre de la antigua Valyria. Por eso decide morir entre las llamas. La muerte de Leina tendrá enormes consecuencias para la futura Danza de los Dragones. Podríamos hablar de lo que está por venir, pero como sabéis no pienso hacer ningún spoiler de Fuego y Sangre. Si queréis descubrirlo, iros a otros canales o directamente leed la novela de George R. R. Martin. ¿Por qué Serlaris Strong ha matado a su padre y su hermano? La mayor sorpresa del episodio 6 de La Casa del Dragón es la muerte de Harwin y Lionel Strong. Debido a que Harwin era la amante de Ranyra y el padre de sus tres hijos, la mano del rey se sentía incapaz de ejercer dicho cargo con imparcialidad. Por ello, Lionel escolta a Harwin de regreso a Harrenhal. Una vez allí, un grupo de prisioneros deslenguados prenden fuego al castillo. Harwin y Lionel mueren bajo las llamas y se nos revela que ha sido el propio Laris Strong quien orquestó sus asesinatos. A Laris se le ocurrió la idea de matar a su familia después de escuchar lo molesta que estaba la reina porque su padre había sido despedido como mano del rey. Viserys estaba ciego ante la relación de Ranyra con Harwin. Alisen quería que su padre regresara como mano del rey para tener más apoyos. Laris le concedió ese deseo. Al igual que Daemon y Corlys Velaryon son los segundogénitos del reino, los que deben abrirse camino en la vida a base de victorias y esfuerzos, Laris es el segundo hijo de la Casa Strong. Necesita ser mucho más astuto en su ascenso al poder. Laris no es físicamente imponente, por lo que ha pasado gran parte de su vida escuchando, aprendiendo y actuando desde las sombras. Deseaba el poder de su hermano y su padre, pero no podía sencillamente acabar con ellos sin tener garantías de protección. Por ello, Laris hizo que pareciera que Alisen le había pedido que los matara en su favor. Afirma que ella los recompensará adecuadamente. Para asegurarse de que no sería declarado culpable, Laris corta la lengua de los asesinos y los culpa de la muerte de su familia con el argumento de la maldición de Harrenhal. Con Lion el muerto en la Casa del Dragón, el rey Viserys requerirá una nueva mano del rey. Todo apunta a que el inquietante Otto Hightower será reinstalado en ese rol próximamente. La misteriosa reacción de Alicent en la Casa del Dragón. A pesar de que Alicent está preparada para ir a la guerra cuando llegue el momento de coronar al sucesor del rey Viserys, la reina no tiene precisamente una inclinación hacia el asesinato injustificado. Cuando Laris revela que ha matado a Harwin y Lionel en su nombre, Alicent se mortifica y explica que esa no era su intención. Bajo ningún concepto. Nuevamente, Alicent es algo así como un peón político en la Casa del Dragón. Está siendo manipulada por el poder que ahora tiene en Desembarco del Rey. Si bien ciertamente se ha vuelto mucho más jugadora durante el salto temporal de una década, todavía guarda muy pocos aliados en la Fortaleza Roja. Y aquellos que la apoyan también toman medidas drásticas para asegurar sus posiciones y beneficios. La reacción de Alicent a los crímenes de Laris sugiere que gran parte de la brutalidad en la Guerra Civil Targaryen no estará del todo asociada a su mando. Serán otros quienes la impartirán bajo su nombre. A pesar de que Alicent no castiga los asesinatos de Laris, esta escena demuestra que los verdes no se detendrán ante nada para ver a Aegon ascender al trono de hierro. ¿Es Harwin Strong el auténtico padre de los hijos de Rhaenyra? El sexto episodio de La Casa del Dragón sugiere que todos en Desembarco del Rey saben que Harwin Strong es el verdadero padre de los hijos de Rhaenyra. Sin embargo, nadie puede repetir tales afirmaciones. Dado que Leinor es homosexual y la pareja acordó tener sus propios amantes, la serie ya había establecido la idea de que los hijos de la princesa no serían engendrados por su esposo. Por ello, cuando los tres hijos de Rhaenyra terminan poseyendo las mismas características físicas que la Casa Strong, en lugar de los rasgos valyrios de los Targaryen o los Velaryon, queda muy claro quién es realmente el padre. Lionel Strong casi renuncia a su puesto como mano del rey por la vergüenza de las acciones de su hijo. Parece que todos, excepto el rey Viserys, han visto la verdad sobre la paternidad de Jakairys, Luserys y el propio Joffrey. Que Harwin sea su padre es aclarado más tarde, cuando se despide entre lágrimas de sus tres hijos y de su amante. Una vez que Harwin se marcha, Jakairys le pregunta a su madre si el caballero de la Guardia Real es su verdadero padre, pero Rhaenyra se limita a responder que lo importante es que es un Targaryen. ¿Por qué Viserys se niega a creer los rumores en la Casa del Dragón? La ceguera deliberada de un padre ante los pecados de sus hijos es un tema común en el sexto episodio de La Casa del Dragón, sobre todo para el rey Viserys. Cualquiera con ojos puede ver que Harwin Strong es el padre de los hijos de Rhaenyra. De ningún modo puede ser Leinor. Es posible que la enfermedad del rey Viserys le haya quitado los dedos, el cabello e incluso una mano. Pero todavía tiene ojos. Negar la verdad sobre los hijos de Rhaenyra solo tiene un propósito. Si Viserys admitiera que Harwin es el padre de sus nietos, la reputación de la princesa sería destruida y el rey tendría que despojar a los niños de sus títulos. Viserys juró por la memoria de Aema Arryn que mantendría a Rhaenyra como su heredera y se aseguraría de que ascendiera el trono de hierro. Es su penitencia por empujar a Aema a la muerte. Rhaenyra es todo lo que le queda a Viserys de su primera esposa, a quien realmente amaba. Hará todo lo posible para proteger a su hija y darle un legado como la legítima reina de Poniente. Admitir que la aventura de Rhaenyra y Harwin ha producido tres hijos bastardos comprometería gravemente las aspiraciones de la princesa. Por lo tanto, Viserys debe hacer la vista gorda y evitar que otros extiendan esa dañina realidad. Y por último, ¿qué significa el regreso de Rhaenyra a Rocadragón? Después de que Harwin se vaya a Harrenhal, Rhaenyra lleva a su familia a Rocadragón. Quiere dejar atrás los chismes y la política de los verdes que impera en Desembarco del Rey. En Rocadragón, el aislamiento de la princesa la llevará a criar a sus hijos para prepararnos al trono de hierro. Lo hará sin la interferencia de la reina Alicent ni de sus hijos. Pero lo mismo a la inversa sucederá en la Fortaleza Roja. Sin Rhaenyra y sus hijos en Desembarco del Rey, Alicent puede involucrar más a sus propios hijos en los movimientos de la corona y prepararlos para usurpar el trono de hierro. Dado que a Rhaenyra le quedan ahora muy pocos seguidores en la capital del reino, los aliados de la reina Alicent podrán controlar la política de Poniente a su antojo y conspirar para convertir a Aegon en rey inmediatamente después de la muerte de Viserys en la Casa del Dragón. Una muerte que, por otro lado, ya está prácticamente anunciada. Bueno, y hasta aquí el extenso análisis de House of the Dragon 1x06. En cuanto a mi opinión personal, admito que me ha costado mucho al principio entrar al cambio de actrices porque me gustaban mucho las dos elecciones de Rhaenyra y de Alicent Hightower jóvenes y a pesar de que ya sabía que iban a cambiar las actrices, que estaba claro desde el día 1 y que tenía que ser así porque debe ser así, aún así me ha generado cierto impacto y admito que al principio del capítulo he entrado muy frío, precisamente por ese golpe que me he llevado a nivel de interpretación y me gustan muchísimo las dos actrices que han elegido y creo que trabajan de putísima madre, pero el impacto me lo he llevado igualmente y me ha costado mucho entrar al capítulo. Me he sentido muy frío, me he sentido muy lejos de los personajes y poco a poco he visto que esto seguía siendo lo mismo, que los cuchillos seguían volando, que el rollazo a Juego de Tronos a Shakespeare palaciego seguía estando allí y que las tramas van avanzando a una velocidad de vértigo sinuoso, con un montaje trepidante, con unas interpretaciones soberbias, una música extraordinaria. En definitiva sigue teniendo la misma calidad que tenía en el capítulo 5, lo único que las cosas han cambiado, el tablero de juego sigue siendo el mismo, los personajes siguen siendo los mismos, pero la edad ha hecho que ahora los cuchillos ya no vuelan con tanta picardía, ya no se están escondiendo para lanzar cepullas, ya se las lanzan directamente a la cara o hay acusaciones muy graves que se hacen sin ningún tipo de precaución, ya no hay riesgos, el rey Viserys sigue siendo un auténtico maniquí, el pobre señor ahí ya no puede, ya más con su vida con su Warhammer de antigua Valyria y el pulso que se están echando Alisen y Rhaenyra, el pulso que se van a seguir echando y cómo están de alguna forma poniendo a sus hijos de escudo o de excusa para tapar viejas rencillas, es verdaderamente interesante. Más aún, si cabe, es interesante el debate que plantea que Alisen sea una Hightower, los Hightower son la casa que estaba en Antigua, en Torre Alta, Antigua, que es el lugar de donde procede la fe de los Siete, y uno de los conceptos, si os habéis leído Fuego y Sangre, no voy a hacer spoilers, pero uno de los conceptos clave para comprender las luchas de poderes y cómo influyeron los Targaryen cuando Aegon el Conquistador conquistó los Siete Reinos es el hecho de que las costumbres validias chocaban frontalmente con las costumbres de la fe de los Siete y esas guerras que han librado reyes como el propio Maegor, Targaryen, esas luchas que han protagonizado con la fe de los Siete han desangrado muchísimo a Poniente y esas viejas rencillas no son solamente cuestiones personales. Aquí también hay un componente de fe. Por un lado los verdes están representando la fe de los Siete, la castidad, el orden, la nobleza, y las acusaciones de Alicen no van solamente porque tenga una rencilla personal con Rhaenyra Targaryen, sus motivaciones personales son más que evidentes, pero también es ese puntito cuando le dice a su marido, al rey Viserys, que engendrar un hijo bastardo ya es vergonzoso, engendrar tres ya es el colmo y todo el mundo lo sabe. Entonces ese puntito de las costumbres valirias donde se es más libre en ese sentido, donde había reyes que como el propio Aegon el Conquistador tuvieron dos mujeres, Maegor llegó a tener, no sé si tuvo trece, hasta seis llegó a tener creo, cuando se casó luego con las novias negras, todo eso confronta directamente con la tradición religiosa o cultural de Poniente y ese sesgo entre lo valibio y lo poniente, lo ponientí, a mí me fascina, me parece fascinante, creo que no se ha explorado nunca y creo que la danza de los dragones, de una forma indirecta, ya lo estamos viendo, está planteando ese debate y a mí me gusta un montón. Francamente es una de las cosas que más me gustan del mundo de Martin, que es el choque cultural entre dos civilizaciones, como una trata de adaptarse a otra y como la otra se adapta, pero con ciertas limitaciones. Ahí con el Conquistador nunca lo tosieron, pero preguntadle a Maegor el Cruel cómo le fue con la fe de los siete, preguntadle porque... Corrieron, vamos, sangre corrió por 20 leguas, corrieron la sangre, madre de mi vida. Y nada chicos, espero que os haya gustado el análisis y la opinión, ya os digo, enamorado completamente de esta serie, ni un pero le pongo, el impacto es duro, pero ya lo he superado, ya tengo muchas ganas de la semana que viene y la primera temporada nos va a dejar con un sabor de boca agridulce, porque nos va a encantar el final, pero justo va a empezar lo mejor y vamos a tener que esperar un año, un año y medio para ver la continuación. Así que habrá que tener paciencia, disfrutar lo que nos quede y aquí estaremos en el canal, así que suscríbete, pásate por mi TikTok, también te suscribes, que ya estamos en TikTok, ya estamos en 23.000 casi seguidores, una cosa así, 22.000 y poco. Muy bien, muy chulo, muy divertido compartir cosillas con vosotros, espero que os guste, like, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos y que nadie nos quite el placer de estar vivos, que la casa del dragón sigue con nosotros otra semana más, así que nadie nos quite el placer de estar vivos, Valar Morghulis y esas cosas. ¡Gracias!